¡Suscríbete al canal! Natalia, ¿cómo andan ustedes? Ojalá que viene. Estamos cerrando la semana y como decía Natalia, abriendo el tercer mes del año, que es habitualmente un mes de mucha actividad. Piénsenlo más en el comienzo de las clases, pero que este año también creo que es el mes del comienzo de la campaña electoral. Siempre se dice que en marzo es cuando comienza el año. Bueno, a veces después de la semana de turismo, segundo de CAE, en fin. Marzo es un año en el que comienzan muchas cosas. Este año es muy especial. Estamos en días de muchas licencias y renuncias de jerarcas y también muy cerca de una rendición de cuentas presidenciales. Exacto, porque hoy se cumplen cuatro años del comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y mañana el presidente dará un discurso ante la Asamblea General en el que presentará una rendición de cuentas del último año. Algo que ha hecho todos estos años. Se espera que el repaso incluya asuntos como la reforma previsional y la situación económica. Algunos números, o un número por lo menos. Durante este gobierno hubo 12 cambios en el gabinete por diversas razones. Y el próximo lunes habrá cuatro más, porque van a dejar sus cargos justamente para dedicarse a la campaña electoral. Atención, los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Defensa Nacional, Desarrollo Social y Turismo. En instantes aquí Eduardo Bottinelli va a hacer su análisis con la columna de análisis político habitual de la semana en día distinto a propósito del cuarto aniversario del gobierno. Pero hoy han pasado muchas cosas vinculadas a la campaña política y otras. Ah, si no nos creen, miren los títulos. Según un informe del Ministerio de Vivienda, Irene Moreira no actuó de forma ilegítima al solicitar adjudicación directa de cupos de vivienda, pero hubo errores e irregularidades en el procedimiento. El precandidato presidencial frenteamplista, Yaman Duorzi, dejó hoy el cargo de intendente de Canelones, mientras que Carolina Cose hace lo propio en Montevideo. En las próximas horas lanzarán sus campañas presidenciales. El Partido Colorado resolvió designar a Gustavo Bosta como prosecretario y dejar vacante la Secretaría General hasta las elecciones internas. El Ministerio del Interior acordó incrementar el patrullaje en algunos barrios de la periferia e implementar un programa de seguridad en los ómnibus en Montevideo. La Intendencia de Montevideo anunció rebajas en contribución inmobiliaria, exoneraciones tributarias e incentivos a empresas y pymes. El colectivo Familias Presentes denuncia que la situación de hacinamiento y de alimentación en el Excomcar está incambiada y el lunes se reunirá con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó los ataques de ayer en el norte de Gaza que provocaron la muerte de más de 100 personas. En medio del enfrentamiento con las provincias, movilizaciones populares y un fuerte operativo de seguridad, el presidente argentino, Javier Mirey, comparecerá esta noche ante la Asamblea General para dar un discurso. La crisis climática, el desarrollo y la guerra en Gaza son algunos de los ejes de la cumbre de la CELAC, donde se destaca la ausencia de varios mandatarios vinculados a gobiernos liberales o de derecha, incluido Uruguay. Pueden seguir esta edición informativa todos los días a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y también en vivo a través de YouTube. Ahora Natalia presenta los móviles de esta jornada. Sí, Martín, vamos a compartir dos móviles con dos de nuestros compañeros que están en distintos puntos. Vamos a empezar presentando a Diego Martini, que está allí en el Parlamento, último año de la legislatura, y novedades que involucran a la senadora Irene Moreira. Diego, adelante. Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el Palacio Legislativo, el Salón de los Pasos Perdidos, donde hace unos minutos ya finalizó todo el acto protocolar del último año, del comienzo del último año de la legislatura acá en el Parlamento, con la asunción de Ana Olivera como presidenta de la Cámara de Representantes. Y como decía vos, Natalia, hoy se puso el resultado de lo que fue la investigación interna en el Ministerio de Vivienda tras las adjudicaciones de 12 viviendas de forma directa por parte de la actual senadora Irene Moreira, ex ministra de Vivienda, y sobre esto vamos a buscar repercusiones en la oposición. Y del Palacio Legislativo nos vamos al Parque Rodó, porque hay un operativo de relevamiento de personas en situación de calle, Martín Duarte. ¿Cómo es eso? Natalia, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y todas. Sí, comienza en algunos minutos un operativo en conjunto entre la Jefatura de Policía y la Guardia Republicana, justamente que estará recorriendo algunas de las calles de la zona, sobre todo Parque Rodó y Cordón, para detectar y de alguna forma también derivar almides personas en situación de calle. Está previsto que comience en algunos minutos desde aquí. Vamos a estar conversando con el vocero de la policía, Pablo Benítez, para conocer un poco más de las características. Reitero, este operativo que en minutos comienza aquí en el Parque Rodó. Nunca faltan quejas con respecto a las regulaciones en nuestro país. Ahora, parece que hay algunas cosas que no se regulan. Julieta Núñez Tomás, informe de hoy. ¿Cómo andás? Muy buen adelanto, Martín, porque en este caso que vamos a hablar de los lobbies, de la regulación de los lobbies, en realidad no hay una voz unánime que solicite la regulación de estos grupos que intentan influir en los gobernadores o quienes toman decisiones sobre la política nacional para que algo que está dentro de sus intereses propios se logre mediante una normativa, una disposición o una decisión de algún gobernante o de alguna gobernante. Entonces, esta que es una situación real que sucede en nuestro país, no está regulada aquí de la misma manera que sí está regulada en varios países del mundo y de la región, incluyendo leyes muy cercanas nuestras, como por ejemplo una ley chilena que viene funcionando bastante bien. Así que vamos a hablar justamente de la regulación de los lobbies, de qué es lo que dicen los expertos y también qué es lo que sucede con el caso uruguayo. Otro asunto, la rapiña sufrida en las últimas horas por un chofer de la empresa de Omnibus de Montevideo, Come Sociedad Anónima, generó una reunión entre el sindicato de esa empresa y el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Matías Terra, que habló de algunas cifras vinculadas a este asunto y que justamente en ese encuentro tuvo del otro lado a Claudio Viera, que es del sindicato de la empresa, que hizo una evaluación crítica de la situación por la que atraviesan las y los trabajadores de ese sector. Hemos tenido un descenso bastante pronunciado de las rapiñas a los Omnibus. Para hacer una comparación, en febrero del año pasado tuvimos 25 rapiñas a Omnibus y este febrero que ya cerró dos, entonces es bastante contundente, pero entendemos la preocupación de los trabajadores. Pero también le planteamos otras cosas que fueron cambiando durante estos años y nos generó bastante inconvenientes. La falta de patrullaje en la zona de la 524, donde en la noche teníamos un guardia policial que nos acompañaba en el recorrido en la entrada y salida a Tres Zumbúes, en la línea 505, en la línea 582 en el barrio Peñarol. Y bueno, un poco le fuimos compartiendo eso y además le transmitimos en la zona alrededor de la planta de la empresa, que hemos tenido varios incidentes con compañeros que fueron a entregar la recaudación y fueron lastimados para robar. Los primeros de marzo son días movidos en la política uruguaya. Tradicionalmente ha sido así y este primero de marzo no es la excepción. Palacio Legislativo, Diego Martini, otra vez le damos paso al móvil. Habla la vicepresidenta Beatriz Argimon. Así es compañeros, la palabra de la vicepresidenta Beatriz Argimon. Lo que no significa que no sea un año donde cada bancada y también los legisladores dentro de las bancadas fijen sus prioridades, precisamente porque al cerrar el ciclo se busca concretar proyectos de ley, muchos de ellos ya tienen media sanción en la Cámara de Diputados, por lo que el próximo lunes está convocada, en mi caso, la bancada de senadores, y ahora lo mismo la consulta en la Cámara de Diputados, para tener idea de cuáles son las prioridades que los coordinadores de cada bancada trasladen a las respectivas cámaras, porque es una forma también de poder ordenar precisamente el interés de acuerdo a, especialmente en los primeros meses, que es donde va a ser la etapa más intensa. ¿Cómo pueden para ustedes los proyectos primordiales? En realidad, a mí me interesaría mucho que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que implica el enfrentar un mundo que se viene, o mejor dicho, que ya está y que necesita, por lo menos, un marco regulatorio. También el trabajo que tiene que ver con las plataformas, por ejemplo, ¿verdad? Trabajadores que forman parte de plataformas, que precisa también una consideración desde el punto de vista legal. Y bueno, y hay también, obviamente, algunos proyectos, que vuelvo a decir, van a tener más que ver con si han tenido media sanción o no, porque obviamente, al ya haber transitado una primera Cámara y ser aprobados, es obvio que va a ser la primera etapa legislativa, seguramente, los proyectos de ley que van a tener prioridad. Marquemón, ¿cómo conviven en ese caso la etapa legislativa y la campaña electoral que van a tener todos los partidos? Bueno, eso es algo que hemos estado conversando y que todas las bancadas, cuando inicia este periodo, precisamente luego de ver las prioridades legislativas, el compromiso de cómo se funciona, ¿verdad? Optimizar nuestros tiempos de manera de optimizar el resultado legislativo. Que quiero aclarar, porque no me parece menor, que ustedes saben que, bueno, hace mucho tiempo que sabemos de esta casa, como ustedes, que viven aquí compartiendo el trabajo que se realiza y que la producción a nivel legislativo varía mucho de un periodo a otro según las normas que se envían, ¿verdad? Porque obviamente no es lo mismo tener leyes de urgente consideración que lo que puede ser aprobar el nombre de una escuela. Esta legislatura tuvo leyes a raíz de cómo fue nuestro comienzo, ¿verdad? Donde se enfrentaba una pandemia y había normas que debíamos sancionar y que por lo tanto era un contexto diferente a, por suerte, como terminamos, que tiene que ver con otras prioridades que vamos a ir ordenando, vuelvo a decir, pero que ya hay compromiso de todas las bancadas, donde precisamente no puede alterar nuestra dinámica parlamentaria, el tema que estemos en elecciones, de forma de no poder cumplir con necesidades legales que todos estamos con testes que se precisan. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. Lo veíamos en titulares. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial hizo público el resultado de una investigación interna que establece que la exministra y ahora senadora cabildante Irene Moreira no actuó de forma ilegítima al solicitar la adjudicación directa de cupos de vivienda. Atención con este detalle. El informe dice que no se siguieron los procedimientos establecidos, pero responsabiliza de ello a parte del personal ministerial. Según el informe, entre 2020 y 2023 se solicitó mediante expedientes la adjudicación directa de 12 cupos reservados, cuyos trámites se hicieron a pedido de Moreira. Se afirma que dichas peticiones de la exministra no fueron ilegítimas, sino que son un instrumento válido para atender situaciones puntuales que requieren soluciones rápidas y, posteriormente, se agrega que ninguno de los trámites solicitados por la exministra cumplió con la resolución ministerial 1058-2009. En virtud de lo anterior, se establece que hubo integrantes de la plantilla funcional del ministerio que no cumplieron con los deberes del funcionariado público porque avalaron solicitudes provenientes de la secretaría de la exministra Moreira sin tener en cuenta la normativa aplicable. Según el texto, para el actual ministro Raúl Lozano, estos hechos constituyen falencias de evaluación y asesoramiento y, por este motivo, el personal responsable será observado con anotación en el legajo personal. Además, Lozano también dispuso que la Dirección Nacional de Vivienda comience una tarea para mejorar los procesos de adjudicación y, además, elabore un reglamento para ingresos al programa de atención primaria habitacional. El ministro Lozano dio una conferencia de prensa y, textualmente, dijo que hubo falencias, errores e irregularidades en la adjudicación de los cupos realizada durante la gestión de Moreira, pero, como lo dijo el informe, responsabilizó de ello a parte del personal. Dos de las 12 adjudicaciones hechas entre 2020 y 2023 motivaron los cuestionamientos que llevaron a la renuncia de la exministra. La que desencadenó los señalamientos contra la exministra fue una adjudicación de alquiler con opción a compra en favor de una militante de cabildo abierto y empleada del semanario La Mañana. Además, poco después se supo que hubo otra, bajo igual modalidad, en favor de una mujer que fue empleada doméstica de la exministra. Finalmente, de esas dos, se concretó una. De los 12 casos, dos son de arrendamiento con opción a compra. Le dije, uno de los dos, por motivo de que renunció, quedó sin efecto. Es decir, que solo se adjudicó uno. Después, hablé de cinco casos de adjudicación temporaria. Esa adjudicación temporaria son por 12 meses, que puede ser nuevamente adjudicada por 12 meses más o por más tiempo en base al estudio sociotécnico que se haga de la familia. Tres quedaron sin efecto debido a la renuncia y dos, dos sí se efectivizaron por casos de violencia derivadas, por casos de violencia de género. Bien, y al conocerse los resultados de esta investigación, la exministra y actual senadora Cabildante, Irene Moreira, también brindó declaraciones, pidió disculpas si se equivocó en los procedimientos por los cuales solicitó que se permitiera acceder a viviendas sin pasar por las vías habituales. Y dijo que en todos los casos contó con los informes de los servicios sociales del ministerio. Si realmente me equivoqué al permitir a esas dos personas en estado de necesidad acceder a un plan de viviendas, es claro que lo hice desde la convicción de que lo hacía lo correcto. Solo así se explica que en los expedientes quedara plasmada mi solicitud de que se tratara cada caso, y solo así se explican mis declaraciones en las horas previas al pedido de mi renuncia. Reitero que en ningún caso se actuó sin el informe de los servicios sociales del ministerio, y en ningún caso el Estado fue afectado económicamente. Si me equivoqué en los procedimientos, corresponde que pida disculpas a todos, pero en especial al público cabildante, ya que en nuestro partido, a partir de estos hechos, debió enfrentar una campaña de alta hostilidad que buscó equiparar el accionar de la ministra de Vivienda con otros episodios que involucraron a altos jerarcas y generaron verdaderos escándalos. Y esto es pie, porque durante el actual gobierno hubo 12 cambios en titularidades de ministerios, o sea, personas que encabezan ministerios y son parte del gabinete, y el próximo lunes habrá cuatro más. Dejarán sus cargos para dedicarse a la campaña electoral el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el de Desarrollo Social, Martín Lema, el de Defensa Nacional, Javier García, y el de Turismo, Tabareviera. El primer cambio se dio con Ernesto Talvi, quien renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores el primero de julio de 2020 por discrepancias con el presidente Luis Lacalle Pou en materia de política exterior. Fue reemplazado por Francisco Bustillo. El segundo relevo ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social, resuelto por Lacalle Pou con la intención de darle un nuevo rumbo a la gestión, reemplazando a Pablo Bartol por Martín Lema el primero de mayo de 2021. El fallecimiento de Jorge Larrañaga el 22 de mayo de ese mismo año motivó el tercer y cuarto cambio con el paso de Luis Alberto Geber al Ministerio del Interior y el ingreso de José Luis Valero a transporte y obras públicas en su lugar. Luego, Carlos María Uriarte fue sustituido por Fernando Matos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Germán Cardoso abandonó el Ministerio de Turismo después de que el presidente le retirara la confianza por presuntos hechos de corrupción. Cardoso fue sustituido por Tabareviera. Adrián Peña renunció como Ministro de Ambiente porque no contaba con el título universitario que había declarado y el rumbo de la cartera lo tomó Robert Bouvier. Con la salida del cabildante Daniel Salinas de Salud Pública por motivos personales, Karina Rando ocupó su lugar. Le siguió Irene Moreira, que dimitió como Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial a pedido del presidente por la entrega irregular de viviendas a militantes de Cabildo Abierto. Fue sustituida por Raúl Lozano. El caso Sebastián Marcet provocó la renuncia de Carolina H. como subsecretaria de Relaciones Exteriores y luego sus denuncias por la forma en que se manejó el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante trajeron como consecuencia el décimo cambio en el gabinete, la renuncia del canciller Bustillo. A su vez, su lugar fue ocupado por el hasta entonces Ministro de Industria, Omar Paganini, y esto provocó también un cambio en esa cartera porque debió ser sustituido por Elisa Facio. Esta situación también provocó la renuncia del Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, y el lugar fue ocupado por Nicolás Martinelli, tercer ministro en esa cartera. También renunció el subsecretario Guillermo Maciel. Y una oportuna columna de análisis político. Recibimos a Eduardo Bottinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? En este día bastante especial porque, como decíamos al inicio, hoy se cumplen cuatro años de este gobierno y, como es habitual, el presidente Luis Lacalle Pou irá a la Asamblea General a hacer una suerte de rendición de cuentas. ¿Cuáles son los hechos que podemos repasar o qué aspectos te parece que habría que subrayar de estos cuatro años de gobierno, más allá de este repaso que hicimos de los cambios de ministros, que tampoco es tan habitual que haya tantos cambios? Bueno, no, no es habitual que haya tantos cambios. Sí, en esta época, digamos, pero no los que sucedieron antes, no es tan habitual que sucedan. Pero muy rápidamente, claramente hay un hito en el 13 de marzo del 2020 que cambia un poco algunas dinámicas, algunas muy profundas, para el gobierno, que es la pandemia. Es decir, sin duda hay un retraso en la agenda, hay una crisis provocada por la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero que tiene su correlato en la economía, que sin dudas ha sido un primer lugar donde el gobierno no se ha parado, pero que también fue una oportunidad para el fortalecimiento de la imagen del presidente, aprovechada además por el presidente y por la presidencia en su conjunto. Y eso marca, pero esa pandemia retrasó un poco algunos planes, pero no frenó, digamos. Por ejemplo, obviamente hay cuestiones legales como el presupuesto nacional que fue aprobado, apareció en esto sí el avance sobre la ley de urgente consideración que se retrasó porque iba a estar desde el primer día prácticamente en discusión, obviamente se retrasó, pero fue tratada en el mismo 2020. 2021 tuvo la pandemia, pero acá tenemos un cambio, digamos, en la importancia que empezaron a tener los temas de economía en las preocupaciones de la gente. La salud seguía siendo un problema al inicio del 2021 y eso se diluyó rápidamente y empieza un cambio de clima político de a poco en que empieza a discutirse la ley de urgente consideración, se empieza a recolectar firmas para llevar adelante al referéndum, eso cambia algunas dinámicas, sobre todo sobre el cierre del 2021 porque, primero, pasa a la iniciativa la oposición con las organizaciones sociales y el Frente Amplio que no la había podido tener a lo largo de todo ese periodo y, por otro lado, retrasa algunas decisiones del gobierno que inicialmente las iba a mantener y las retrasó, por ejemplo, la reforma de las jubilaciones y pensiones que se retoma después, en 2022, después del referéndum. 2022 es el año donde aparecen los casos Marcet, caso Astesiano, que cambia también, de nuevo, esa cuestión de después del referéndum que hubo ganadores y perdedores para los dos lados porque, así como se mantuvo la ley, fue una buena votación de quienes lo impulsaban, es decir, se fortaleció el presidente en el sentido de que se mantuvo la ley pero no con los guarismos que esperaba, entonces, eso mantenía firme también la oposición y, bueno, aparecen estos casos que han ido alimentando un posicionamiento y después, 2023, muestra el inicio de la transformación educativa, la reforma de la seguridad social o de las jubilaciones y pensiones, pero... El aumento de la conflictividad. Aumenta la conflictividad, empiezan a negociarse salarios, pero también empieza a mostrar mejores indicadores de la economía, ¿no? Esa preocupación por la economía cae levemente, no es que haya desaparecido, la contracara es que aumentó la seguridad y vuelve a aparecer Marcet, que es dentro del informe de las renuncias, termina el año con una especie de Marcet 2, ¿no? Con un impacto político más fuerte que lo hemos hablado en varios sindicatos. Un efecto dominó en el gabinete. Bueno, sí, sin dudas, hay dos ministros renunciantes, dos secretarios, si lo asociamos a la salida de H y el asesor de presidencia. El gobierno de alguna forma está tratando de contrarrestar o trató de contrarrestar con algunos elementos que reafirma y que da pie a lo que puede ser mañana, que es decir, bueno, hay una frase que empezó a usarse a fines del 2022 que es la mayor inversión de los últimos tiempos en obra pública, en saneamiento, en distintos, bueno, en la erradicación de asentamientos, que de alguna forma busca contrarrestar esos efectos negativos que estaba teniendo con la aparición de este caso. Bien, a las 11 de la mañana el presidente de la república estará en la asamblea general para hacer esta rendición de cuentas mañana sábado. ¿Por dónde te parece que van a ir los ejes centrales de su discurso? Bueno, claramente lo que ha sido siempre y es lógico que suceda es ir hacia el lado positivo del gobierno, es decir, mostrar de alguna forma avances, logros, incluso este año, siendo año electoral, no tiene posibilidad de incremento de gasto en una rendición de cuentas, pero probablemente puede anunciar otro tipo de avances o acuerdos en otros aspectos, por ejemplo, lo que sucede con el hidrógeno verde que se anunció en esta semana, es decir, no es una inversión estatal ni implica un incremento de gastos, sino que es una inversión privada, pero haciendo digamos memoria como lo ha hecho en otras veces, es muy probable que vaya ministerio por ministerio o tema a tema recorriendo, pero hay algunos que destacan y claramente, primero, que no van a estar, no van a estar los casos Marcetas, Teixiano, no va a haber ninguna alusión a eso, pero ha habido algún comentario como bueno, quizás se refiera, yo creo que no va a ser, pero sí aparecen algunos hitos que bastante claros que pueden ser mencionados. El tema de seguridad social y la reforma de jubilaciones y pensiones va a estar entre otras cosas porque se aprobó después que él ya estuvo en la Asamblea General el año pasado, costó mucho, más de lo que él pensaba en ese momento. Internamente, además. Sí, internamente en la coalición, pero además está la posibilidad de un plebiscito en contra de esa reforma que va a estar entonces arriba de la mesa. Lo otro es economía, los números que está mostrando el gobierno en términos de crecimiento, de déficit fiscal, o sea, de caída del déficit fiscal, de aumento del salario real, del aumento de la cantidad de empleos, que ya lo adelantó Arbe Leche la semana pasada, de alguna forma está adelantando un poco por qué camino puede ir el presidente en ese terreno, donde sin dudas está la discusión de la oposición de qué números están mostrando y cuáles son reales. o mucha polémica. Exactamente, cuáles son reales en el sentido de cuánto están contando toda la película o cuánto están contando una parte. El otro punto que parece central es obra pública, es decir, esto de las inauguraciones, esa frase que han utilizado de dejar las tijeras mochas, es decir, de cortar tanta cinta, bueno, eso es... Bueno, esto es lo que decías, la mayor inversión de los últimos tiempos. Bueno, está en línea con eso y es muy probable que eso sea una parte central del discurso y hay otro punto que es relevante que es un cambio que ha habido en el último tiempo o por lo menos un énfasis mayor en una disputa sobre el rol de las políticas sociales implementadas por este gobierno en contraste con el Frente Amplio. Ha sido mucho de contraste este gobierno, es decir, tanto en seguridad como en economía como en temas de políticas sociales. Y qué pasará en el tema seguridad, ¿no? Porque creo que ese es el talón de Aquiles, no solamente de este gobierno, lo fue antes, pero evidentemente la preocupación permanece y en números bastante altos en la población. Bueno, último de lo otro es educación que probablemente esté porque se implementó la transformación educativa el año pasado, por lo tanto, no sé si habrá resultados o no, pero va a estar arriba de la mesa. En seguridad es sin dudas la gran incógnita de cómo se va a referir porque se va a referir y ha hecho ya en la anterior alusión a las cifras oficiales de denuncias de los delitos que han bajado de hurtos, de rapiñas, pero hay una sombra muy fuerte en términos de homicidios y sin duda lo que sucedió en los últimos días con muerte de niños, homicidios de niños a raíz de estar involucrados en estas situaciones, digamos, de alguna forma hacen necesario que la mirada sea un poco distinta y es muy probable considerando la forma de actuación que ha tenido el presidente incluso sus primeras declaraciones es que sea un mix entre, bueno, los logros que se alcanzaron o sea, que se ha mejorado en algo pero con una muestra quizás más fuerte que lo que hizo anteriormente con respecto a la disconformidad con los avances logrados en esa área por lo menos. Bien, bueno, muchas gracias Eduardo. Vamos a esperar a ver qué dice y obviamente analizaremos después el impacto que tiene el discurso del presidente a cuatro años de gobierno. La columna de la semana que viene vamos a tener muchos temas vamos a elegir y tratar de claro es largo el discurso bueno y además pero además hay otros hitos domingo y lunes que también hacen en la actividad política muchísimas cosas que suceden en la campaña electoral bueno, viene un gran trabajo para todos ustedes así que por suerte te tenemos acá gracias Eduardo hasta la semana que viene ya sigue Martín Sendo de los estudios de TV Ciudad al Parque Rodó Martín Duarte otra vez móvil Martín porque estamos como decíamos al principio de la edición de Noticias cubriendo lo que es este operativo que tiene lugar que comenzó aquí en el Parque Rodó con la Guardia Republicana también la jefatura de policía y estamos con el vocero de la policía Pablo Benítez para que nos cuente algunos de los detalles teniendo en cuenta que bueno es un operativo de alto impacto a propósito de las personas que están en situación de calle Pablo muchas gracias por recibirnos qué características tiene este operativo porque se habla de alto impacto y bueno qué es lo que se está haciendo aquí en las calles del Parque Rodó buenas tardes buenas tardes para todos bueno es un operativo más de la Policía Nacional en el cual lo que se procura es un control y registro de las personas en situación de calles lo que se busca es reducir la cantidad de personas que se encuentran en esa situación es de alto impacto porque se refuerza la capacidad operativa con policías de la jefatura principalmente de la seccional de la zona y de la Guardia Republicana para bueno poder llegar de mejor forma y a mayor cantidad de personas y bueno hacer el registro de esas personas recabar información y para también brindarle al Mides y bueno y después derivar a esas personas a refugios del Mides ¿cómo se procede el protocolo a nivel de acercamiento? ¿se encuentra una persona que está en situación de calle? me imagino que hasta en distintos distintas circunstancias uno puede encontrar de carpitas a personas que están en el cordón de la vereda ¿cómo se procede a la hora de la información que se solicita y sobre todo esa derivación porque este operativo es de la Guardia Republicana y de la policía solamente claro exactamente es un operativo más o sea se suma a los que ya se vienen realizando por parte de la policía durante la noche y el Mides durante el día que también se realizan otros operativos este es de alto impacto porque justamente busca poder llegar a mayor cantidad de gente y tener mayor información también la forma de llegar es bueno primero ver si la persona está despierta o está consciente obviamente que mantener un diálogo ver cuál es su situación obviamente que explicarle qué es lo que se está haciendo y bueno y recabar la mayor cantidad de datos posibles para después brindarle esa información al Mides y también indicarle de que bueno debería concurrir a un refugio del Mides para que no permanezca más en esa situación en la cual se encuentra ¿qué pasa cuando se le hace esa invitación? ¿qué tipo de respuestas reciben? ¿y cuál es el porcentaje si se quiere de efectividad en torno a esas recomendaciones? es variable en realidad porque claro en realidad no obligamos a la gente a ir a un refugio del Mides pero sí le decimos que no puede permanecer en la situación en la cual está porque incluso se está haciendo un daño a ella misma estando en esa situación en la calle expuesta al frío a cualquier inclemencia del clima y en la situación en la cual está entonces le pedimos a que se retire de ahí y vaya a un refugio pero bueno a veces no sucede eso de que la persona concurra al Mides capaz que la persona se va y después vuelve pero por eso es de alto impacto porque también seguimos en la zona este tipo de operativo es en un barrio específico o sea todos los efectivos están apostados en el barrio recorriendo el barrio y también con información previa que nos brindan moradores de la zona en diferentes recorridas previas para poder ya con esa información ir directamente a los lugares en los cuales se encuentran personas en situación de calle Pablo muchas gracias queda con el colega Pablo Benítez a propósito de este operativo que ha comenzado aquí en el Parque Rodoy que se extiende también a la zona del Cordó compañeros sigan ustedes y del Parque Rodó vamos a la Guada porque llama el Palacio Legislativo esto del primero de marzo se nota en la agenda de hoy y tenemos pronto en cualquier momento el contacto con Diego Martini adelante Diego así es compañeros bueno era un tema que ya venían manejando ustedes hoy se conoció el resultado de la investigación interna que se realizó en el Ministerio de Vivienda a propósito de lo que fue la salida de Irene Moreira del Ministerio tras la adjudicación de 12 viviendas de manera directa una de esas la recordada es la que dio que el presidente le pidiera su renuncia a una militante de Cabildo Abierto para hablar de esto estamos con Cecilia Cairo diputada que además en el periodo anterior estuvo en el Ministerio de Vivienda te sorprende lo que dejó la investigación por un lado el ministro Lozano habla de que no hubo ilegitimidad pero que no se cumplieron los procesos bueno en realidad estuve leyendo la resolución que son apenas 6 páginas las vamos a pedir la auditoría completa pero estas 6 páginas dice cosas graves una de ellas plantea que en los gobiernos del Frente Amplio porque siempre somos responsables de todos se habían entregado 74 soluciones habitacionales por expediente ¿qué quiere decir esto? y mujeres violencia de género puede ser una situación de precariedad muy importante inundación etcétera o sea procesos claros y en este caso estas 12 viviendas que además dicen que no las entregaron todas porque algunas las dieron otras las devolvieron pero en estas 12 que investigaban no se aplicaba la norma que existía que ellos tanto decían que era lo que acogía lo que había hecho la ministra sino que los funcionarios del ministerio se equivocaron en haber asignado esas viviendas solo porque venía una nota de la secretaría de la ministra es decir al cargo político le sacan responsabilidades y dicen que los funcionarios son culpables porque se la daban pero con el pedido de la ministra y en realidad están sujetos a jerarquía si la jerarca máxima del ministerio les pide para un destino me parece que pegarle a los funcionarios es bastante triste Cecilia y te sorprendió la respuesta del ministro en esto de que no hubo algo ilegítimo bueno en esta resolución plantean irregularidades que no están amparados en el decreto del que ellos hablaban que se amparaban porque obviamente no era que la ministra tuviera un cupo es que en realidad en algunos procesos de vulnerabilidad importante que vienen por otros ministerios vos lo que haces si tenés disponibilidad ponerlas para que las familias puedan vivir trasplante al corazón hay temas niños prematuros con riesgo de vida es decir solo en esos casos y con un expediente que viene de otros que puede ser salud pública puede ser el Mides puede ser muchos ministerios no es que lo resuelva la ministra te agradecemos Cecilia y vas a pedir la auditoría para completar la información por supuesto porque hay que leerla gracias no por favor volvemos compañeros de acá del palacio y enganchamos con la agenda preelectoral porque el precandidato presidencial frenteamplista Zamandu Orsi se despidió hoy del cargo de intendente de Canelones y fue sustituido por Marcelo Metediera quien pertenece al partido comunista y se venía desempeñando como secretario general en su discurso de despedida Orsi agradeció especialmente al personal de la intendencia por su trabajo y su capacidad de acuerdo hay otro componente que no quiero dejar pasar que es el del acuerdo permanente acordar buscar y ahí vaya mi reconocimiento a todos los compañeros que integraron a DIOM que integran a DIOM y algunos que ya no están que se fueron temprano que eran horas y horas de discusión para ver cómo salíamos de situaciones muy complicadas y nuestra apuesta fue siempre el interlocutor es el trabajador organizado en su sindicato no había otra forma no concebíamos otra forma y pasaron las administraciones cuatro y no hubo una en la que no lográramos niveles mínimos no ni siquiera mínimos niveles globales de acuerdo e incluso a veces con mucho ruido con mucha crispación pero siempre el objetivo era por la gente tenemos que lograr algún tipo de acuerdo y mientras tanto en Montevideo la precandidata presidencial frenteamplista Carolina Cose se despidió del cargo de intendenta de la capital ya que el lunes comienza su licencia sin goce de sueldo para dedicarse a la campaña electoral claro esa licencia va a ser o es hasta el 8 de julio y según dijo Cose hoy en caso de perder la interna hará lo que disponga el frente amplio voy a estar donde los frente amplistas o sea el frente amplio porque yo estoy convencida que el frente amplio son los frente amplistas defina que yo ayudo soy una persona de equipo y hay un equipo enorme enorme en todo el país no solo en Montevideo de frente amplistas luchando por recuperar la esperanza la dignidad resolver problemas urgentes del presente y prepararse para el futuro entonces yo por respeto a eso no puedo entrar en disquisiciones de ese tipo lo importante es que gane el frente amplio el gobierno y yo voy a poner todo de mí para que eso suceda todo lo demás son imaginaciones lo cual demuestra que las necesidades están pero también demuestra que hay una política que escucha y actúa y eso no soy yo ni es el gabinete somos todos por eso es tan importante caminar pero caminar juntos y juntas y así va a seguir esta intendenta y esta intendencia caminando en conjunto con el mismo rumbo con el mismo equipo más definiciones políticas en el partido colorado se resolvió designar como prosecretario partidario a gustavo osta y esa será por un tiempo la máxima autoridad del partido porque también se decidió dejar vacante hasta las internas el cargo principal que es el de secretario general porque estos cambios se deben a que julio maría sanguinetti dejó hoy el cargo de secretario general del partido colorado ante esta decisión del expresidente fue propuesto como prosecretario osta que es el actual director de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual el cargo partidario de osta venía siendo ocupado por el edil de montevideo tulio tartaglia y hasta aquí llegamos con el primer bloque de hoy pero seguimos con más después de la pausa aquí está el segundo bloque de la edición central de mbd noticias en tv ciudad el director de seguridad y convivencia del ministerio del interior matías terra y el sindicato de come sociedad anónima acordaron incrementar el patrullaje en algunos barrios de la periferia e implementar un programa de seguridad en los omnius terra recibió al sindicato porque hace algunas horas un chofer fue baleado en el barrio montevideano de colón después de una rapilla plantear una mayor disposición del sistema de patrullaje de bus seguro que es un sistema que tiene el ministerio del interior específico para este tipo de recorrido de omnius nosotros quedamos a la orden con que íbamos a incrementar la presencia del bus seguro para que ellos se sintieran valga de redundancia más seguros y puedan seguir con su trabajo que lo que más nos preocupa del ministerio es que cada empleado y cada trabajador de cualquier actividad pueda desarrollar su actividad con tranquilidad hemos tenido un descenso bastante pronunciado de las rapiñas a los omnius para hacer una comparación en febrero del año pasado tuvimos 25 rapiñas a omnius y este febrero que ya cerró dos entonces es bastante contundente pero entendemos la preocupación de los trabajadores y para nosotros es muy importante el intercambio y el diálogo de información la policía se basa el trabajo policial la materia prima del trabajo policial es la información y la denuncia entonces cuanto más fluido sea esa información mejor vamos a hacer la respuesta policial en el terreno El presidente del sindicato de Come Sociedad Anónima pidió que se construya un compromiso nacional para mejorar la seguridad en el ámbito del transporte colectivo Sí, porque aseguró que trabajadoras y trabajadores del transporte muchas veces sienten miedo Los compañeros trabajadores con mucho miedo con mucha impotencia por lo sucedido y por lo que vivimos a diario y bueno acordamos un incremento de la presencia del bus seguro un incremento del patrullaje en algunas zonas de la ciudad que nosotros entendemos que es donde están los índices más altos de violencia y bueno en ese sentido quedamos a la espera de que ahora en estos días puedan atrapar a esos gurises que hicieron ese ataque al compañero ¿Cuáles son esas zonas de las que hablaron? Bueno nosotros principalmente la zona ahí de Colón conciliación pero también le planteamos otras cosas que fueron cambiando durante estos años y nos generó bastante inconveniente la falta de patrullaje en la zona de la 524 donde en la noche teníamos un guardia policial que nos acompañaba en el recorrido en la entrada y salida de tres zumbúes en la línea 505 en la línea 582 en el barrio Peñarol y bueno un poco le fuimos compartiendo eso y además les transmitimos en la zona alrededor de la planta de la empresa que hemos tenido varios incidentes con compañeros que fueron a entregar la recaudación y fueron lastimados para robarlo Bueno y ahora vamos a hablar de lobbies que no están regulados en nuestro país pero además que nos gustaría saber qué son Sí, claro hay mucho para definir y para contar Julieta tu informe Muchas gracias compañeros así es vamos a hablar de los lobbies o los lobistas que son personas que tienen intereses personales o corporativos muchas veces y que lo que quieren hacer y en su trabajo en realidad se basa en eso porque es un trabajo para muchas personas en nuestro país aunque quizás no esté tan visibilizado es influir en las decisiones que se toman desde la política pública influir en las decisiones de los gobernantes para lograr que esos intereses que tienen se reflejen en una modificación normativa en un decreto en una habilitación en la asignación de por ejemplo una obra ¿no? para pensar en casos muy concretos y cuestiones que suceden cómo funcionan a partir de reuniones charlas formales o informales a partir también de enviar información de generar estudios investigación de invitar almuerzos a viajes y también a veces de dar regalos en ese panorama también pueden entrar muchas cosas ilegales como lo son las coimas pero los lobbies en sí no son ilegales que una persona o un grupo brusque de influir no es ilegal lo que sucede y lo que sucede en nuestro país es que se empieza a generar una gran asimetría entre quienes pueden influir y quienes no representando también sus intereses personales o grupales que muchas veces a veces quien tiene más dinero quien viene de empresas más grandes puede influir más que otros entonces en nuestro país no existe regulación al respecto justo Sebastián Fleitas el economista Sebastián Fleitas hizo hace poco una columna no toca nada sobre este tema y mencionaba más de 30 países que tienen regulación de los lobbies ya sea leyes o algunas normativas al respecto y también mencionaba que Uruguay es un país pequeño y que hay que tener atención en eso porque ya sabemos que acá nos conocemos todos entonces muchas veces puede haber conflictos de intereses bien y cuáles son las experiencias más cercanas que tenemos en cuanto a regulación de estos lobbies voy a contar una experiencia cercana porque hay experiencias en Perú en Colombia en México en Argentina hay normativa al respecto no hay una ley pero una ley muy buena que es la ley chilena que voy a pasar a mostrarles algunas de las cosas que dice esta ley porque además se ha evaluado como muy positiva es una normativa reciente por lo tanto está actualizada y le voy a comentar cómo es justamente la ley del lobby chilena vamos a ver en la primera placa que muestra cuál es el objetivo de esta ley en la siguiente placa que muestra exactamente aquí objetivo de esta ley es proteger la transparencia en las decisiones públicas procurando que éstas se tomen en función del bien común y no de intereses particulares en la siguiente placa explica las formas de implementación dice que la ley exige a los sujetos regulados que registren todas las reuniones que se obtengan con particulares los donativos que reciban y los viajes que realicen en ejercicio de su función todo esto queda en los registros de agenda pública que deberá ser publicada y actualizada al menos una vez al mes en los sitios electrónicos en los que se publica la información de transparencia activa esto significa que todas las personas pueden acceder a esta información vinculada a qué es lo que hacen los políticos y las políticas en la tercera placa vamos a ver a quienes regula esta ley chilena y regula a las personas que en razón de su función o cargo tienen atribuciones para tomar decisiones relevantes y las personas que puedan influir decisivamente en quienes tienen esas atribuciones y que reciben regularmente una remuneración porque como le decíamos esto es un trabajo esta es un ejemplo de normativa no es el único hay distintas formas de regularlo porque a veces regulan al decisor y a veces al lobista pero de esta manera y en estos libros y archivos públicos lo que se puede ver es que la gente los periodistas si yo estoy interesada en un tema puedo entrar a ver qué es lo que hubo detrás de una decisión en Uruguay no hay ley pero ¿hay algún proyecto por lo menos? bueno Ana Ferraris integrante de la JUTEP tuvo un borrador sobre este proyecto pero en realidad más allá de esa experiencia que fue lo que pudimos relevar no vimos ningún proyecto y desde el punto de vista del sistema político además parece que tampoco hay mucho interés en regularlo estuvimos hablando con el expresidente de la JUTEP y experto además en términos de transparencia Ricardo Gili Ribarne y esto fue lo que nos dijo hay una vieja discusión con los lobbies y es si son algo legítimo o no o si son necesariamente casos de corrupción yo te diría que se ha avanzado sólidamente en el sentido de afirmar de que no se trata de casos de corrupción sino de una práctica que por ejemplo Transparencia Internacional dice que es legítima pero que debe ser regulada o sea que tiene todas las condiciones para que haya corrupción si no le estableces reglas de juego claras transparentes con temas de integridad con controles con sanciones lo que sucede es que esas condiciones son muy complejas o sea son muchas y nadie las quiere hacer lo fácil es decir bueno no eso eso es algo raro y si lo legislamos reconocemos que existe y mejor no reconocer que existe mucho para hacer pocas ganas y en año electoral yo prefiero que no se haga nada porque lo que se haga va a ser para la tribuna y las cosas para la tribuna está demostrado que no se no sirven y está demostrado que estas cosas no se arreglan con una ley como no se arregla con una ley financiamiento de los partidos políticos ni la corrupción es un problema de sinceramiento de reconocer los problemas que tenemos y estar dispuestos a dar la batalla para que esos temas no nos ganen porque si nos ganan a nosotros pierde la democracia Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas tardes abrimos el capítulo internacional en la República Argentina donde se vive con gran expectativa y alguna tensión también la previa al discurso de Javier Milei por primera vez frente a la Asamblea General ya en uso del gobierno en una jornada que ha estado marcada por varios hechos uno de ellos fue el famoso molinetazo ¿Qué quiere decir esto? Que con la suba de los boletos hubo en distintas estaciones de trenes un salto a los molinetes para no pagar como forma de protesta La guerra con los gobernadores planea naturalmente sobre este encuentro del que se sabe poco por lo menos del discurso que va a dar Milei lo único que se sabe hasta el momento fue lo publicado en sus redes sociales donde luego de poner tres veces viva la libertad carajo su eslogan más famoso hizo una cita del Antiguo Testamento que dice le dijo Dios a Moisés escribe sobre dos tablas nuevas como las primeras las leyes que te di en las primeras tablas que rompiste citando un texto del éxodo del Antiguo Testamento algunos suponen que esto tiene que ver con anuncios relacionados con una nueva ley ante el fracaso que ha tenido la ley Omnibus en el Parlamento eso también está relacionado con la tensión que se vive fuera del Parlamento donde un fuerte dispositivo de seguridad se ha establecido por parte de la ministra Patricia Bullrich El pulso que desde hace semanas mantienen el presidente de Argentina Javier Milei y los gobernadores de las provincias por el recorte de fondos que el Estado debe mandar a los territorios será el telón de fondo de la presentación que el mandatario hará este viernes en el Congreso y al menos cuatro gobernadores ya han confirmado su ausencia La falta de respeto es uno de los motivos esgrimidos días atrás por los gobernadores patagónicos de la Pampa Río Negro Neuquén, Chubut Santa Cruz y Tierra del Fuego para reclamar al Ejecutivo y en concreto a Milei una bajada del tono agresivo para referirse a ellos y diálogo para alcanzar acuerdos en los disensos por el ajuste fiscal propuesto por el Libertario Con el plan económico del mandatario en marcha y varios aspectos de este ajuste en la justicia tanto federal como la Corte Suprema hay expectativa por saber si Milei se referirá a ellos en su discurso que ofrecerá este viernes a las nueve de la noche horario novedoso ya que hasta ahora los presidentes siempre hablaban al mediodía Milei publicó hoy un mensaje en hebreo en sus redes sociales citando una frase del libro del éxodo del Antiguo Testamento con imágenes bíblicas que da una idea de que podría enviar nuevas leyes al Parlamento tras el fallido trámite de la denominada Ley Omnibus al no obtener los apoyos suficientes y que regresó al punto de partida y a la idea de poder enviar al Parlamento próximas reformas y mientras esto acontece en la República Argentina hoy comenzó la cumbre de la CELAC en San Vicente y las Granadinas marcando definitivamente bueno una separación importante entre los gobiernos del continente y eso se vio reflejado por la ausencia de los presidentes de Paraguay de Argentina de Uruguay y de Ecuador allí el presidente Lula da Silva volvió a instar a la unidad latinoamericana dijo que se estaba elcanizando la región a partir de estas políticas que tienen que ver o mejor dicho las diferencias políticas que hacen que los países no busquen consensos comunes el desarrollo el cambio climático y la guerra en Gaza son los ejes sobre los que se va a desarrollar esta cumbre la octava cumbre de la CELAC comenzó este viernes y tiene como trasfondo entre otros temas el conflicto en Gaza la crisis climática la financiación para el desarrollo y donde la presidenta hondureña Xiomara Castro asumió la presidencia pro témpore del organismo asegurando que la paz en América Latina y el Caribe debe estar basada en la no injerencia en los asuntos internos de otros países en el evento participan varios presidentes entre los que destacan los mandatarios de Brasil Lula da Silva de Venezuela Nicolás Maduro de Colombia Gustavo Petro de Bolivia Luis Arce y de Cuba Miguel Díaz Canel pero según los analistas la rivalidad política de la región se trasladó al bloque ya que a la reunión no asistieron los mandatarios Javier Milei de Argentina Daniel Novoa de Ecuador Santiago Peña de Paraguay o el presidente uruguayo La Calle Pou el presidente brasileño Lula da Silva aseguró que en contraste con lo que sucedió hace década y media cuando los países latinoamericanos y caribeños pudieron construir consensos comunes más allá de sus diferencias en los últimos años la región se ha balcanizado y se han impuesto las diferencias motivadas por conflictos extrarregionales por su parte el presidente cubano Miguel Díaz Canel aseveró que para avanzar en la integración de la región es esencial preservar la paz asegurando que los verdaderos enemigos son el hambre la pobreza el cambio climático el analfabetismo las enfermedades y el agotamiento de los recursos naturales mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de apoyar un genocidio contra la población palestina en Gaza la cancillería brasileña volvió a manifestarse una vez más esta vez contra la muerte de más de 100 personas que esperaban por ayuda humanitaria en la franja de Gaza y dijo que Israel no tiene límites ni éticos ni morales por estas horas también habló de la inacción de los países poderosos para frenar de una vez por todas el accionar de Israel a estas críticas se han sumado el presidente colombiano Gustavo Petro quien habló directamente de genocidio En su comunicado de hoy el gobierno brasileño cuestionó la inacción de la comunidad internacional que según dijo sirve de incentivo velado para que el gobierno israelí siga atacando a civiles inocentes e ignorando las normas básicas del derecho humanitario Según Itamaraty el gobierno de Netanyahu demuestra una vez más a través de acciones y declaraciones que la acción militar en Gaza no tiene límites éticos ni legales y corresponde a la comunidad internacional evitar nuevas atrocidades El texto oficial culmina diciendo que las declaraciones cínicas y ofensivas a las víctimas del incidente realizadas horas después por un alto funcionario del gobierno de Netanyahu deberían ser la gota que colma el vaso para cualquiera que realmente crea en el valor de la vida humana A las críticas del gobierno de Lula da Silva a la ofensiva militar israelí en Gaza que deja más de 30.000 muertos se suman a las condenas recibidas por Israel tras la muerte de al menos 110 personas que esperaban desesperadamente ayuda humanitaria Presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Bueno y antes de despedirnos y de repasar los datos del tiempo les contamos que el Ministerio de Salud Pública informó sobre la confirmación de un caso de dengue autóctono luego de constatar el resultado positivo en una persona sin antecedente de viaje al exterior residente en el departamento de Montevideo que se encontraba al momento del diagnóstico en el departamento de Maldonado Dato importante esta persona se encuentra de alta médica y en Uruguay actualmente se registran ampliando la mirada 32 casos confirmados importados saliendo de los autóctonos de distinta procedencia Las autoridades sanitarias recuerdan que la presencia del vector ADS aegypti crea condiciones favorables para la propagación de la enfermedad por lo cual se solicita extremar las medidas de prevención eliminando los criaderos del mosquito en los alrededores de la vivienda así como adoptar medidas para prevenir la picadura de mosquitos Ante la presencia de síntomas o signos como fiebre cefaleas mialgias erupción cutánea náuseas y o vómitos especialmente si se acompañan de dolor abdominal sangrados y edemas esto es hinchazón se recomienda consultar a la mutualista o al prestador médico público privado que corresponda Bien, bueno y ahora sí repasamos los datos del tiempo y ojo porque va a llover y esto es especialmente favorable para la reproducción de los mosquitos de todas las especies pero de la ESA y también Sí, sí vienen jornadas húmedas vean si no lo que está previsto para mañana sábado 2 de marzo el segundo día del tercer mes del año para capital y cercanías vendrá con lluvias precipitaciones tormentas 19 grados de mínima y una temperatura máxima alta 30 grados Ya no están previstas ya no están previstas las lluvias para el domingo además hay un descenso de temperatura va a estar algo nuboso la mínima será de 15 grados y la máxima de 23 Pasamos al lunes empieza la semana que viene en términos de jornadas con trabajo acumulado de fuerte actividad el lunes 4 de marzo con mínima de 13 grados máxima de 23 y sin que por ahora se pronostiquen lluvias Estoy pensando que es un beneficio para quienes comienzan las clases porque siempre escucho a maestras y maestros quejarse mucho del calor intenso en esos días con todos los gurises en la clase y gurisas así que bueno nada que disfruten de eso Por lo menos para el primer día marzo es largo y veremos como sigue después en general suele repuntar la temperatura porque queda verano todavía pese a que ya estemos con las clases empezando Por supuesto que después el invierno es largo Nos estamos yendo Nos estamos yendo nos reencontramos el lunes un fin de semana cargadito de actividades y el lunes también así que los esperamos el lunes a las 19 horas Claro buen fin de semana que pasen bien Chau 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 Chau